¡Ah! ¡Tengo tanta hambre! ¡Yo también! ¡Hey, amigo! ¡Estoy hambriento! ¡Te encontraré algo! ¡Oh! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¿Will? 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 ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Mi favorito! ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Suficiente para mí! ¡Oh! ¡Cómeme! ¡Soy muy sabroso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me llamaré más tarde! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hola, niños! ¡Oh! ¡La comida chatarra está prohibida en mi casa! ¡Aprende esto! ¡No! ¡Espera! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Y esto! ¡Toda la comida chatarra a la basura! ¡Eso es todo! ¡No puede ser! ¡Mamia! ¡Yo te salvaré! ¡Rosy! ¡Ven aquí! ¡La comida sana siempre gana! ¡La comida chatarra está prohibida en mi casa! ¡Tú solo comes esto! ¡Cómelo todo! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! ¡Ay! ¡Espero que la sal y la pimienta ayuden! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡No funciona! ¡Oh! ¡Y eso es lo que necesito! ¡Ah! ¡Es la última oportunidad! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Este es el fin! ¡Ay! ¡gallina! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Oh! ¡¿Qué hay aquí?! ¡Ah! ¡No! ¡Naranjas! ¡Oh! ¡Será sabroso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pio, pio, pio! ¡Oh, delicioso! ¡Parece muy sabroso! ¡Te amo, hamburguesa! ¡Demasiado! ¡Oh, mi preciosa! ¡Oh, mi amor! ¿Qué haces? ¡Te ves muy graciosa! ¿Qué puedo hacer? ¿Debo cepillarlos? ¡No me atraparás! ¡Ayúdame! ¡Oh, ok! ¡Date prisa! ¡No te preocupes! ¡Yo lo arreglaré! ¡Rosy, eres una glutona! ¡Oh, sí, lo soy! ¡Oh, sí! ¡Oh, soy muy tímida! ¡Vamos a la nevera! ¡Oh, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Oh, no! ¡La, la, la, la! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Estás fiel! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, estoy muriendo! ¡Soy una ninja! ¡Oh, cariño! ¡No llores! ¡Come! ¡Rosy! ¿Cuándo es la próxima clase, Rosy? ¡No lo sé! ¡Hamburgasas grotes! ¡Hamburgasas grotes! ¡Disfruta! ¡Hamburgasas grotes! ¡No tengo hambre! ¡Ni siquiera un poco! ¡Yo tampoco! ¡Sí, vamos! ¡No! ¡Nadie me ve! ¡Intentemos! ¡Nadie me ve! ¡Oh, Rosy! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hay de ti? Ah, yo la vi primero ¡Es mía! ¡Oye! ¡Esto es mía! ¡No! ¡Me gusta mucho la comida rápida! ¡Sí! ¡Ayúdémonos un momento! ¡Niños! ¡Me voy! ¡No coman comida chatarra! ¡Adiós, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré papitas! ¡Oh! 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 ¡Necesito algo dulce! ¡Espera! ¿Sentónde lo esconde? ¡Lugar equivocado! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Atrapa esto! ¡Atrapa este! ¡Hola, mamá! ¡Oh, sí! ¡La comida sana es buena! ¡Oh, querida! ¡Oh, buen apetito! ¡Tu pedido! ¡Oh, gracias! ¡Disculpe, señor! ¡Eso no es todo! ¡Tenga un buen día! ¡Oye, Rosy! ¡Ven aquí! ¡Wow! ¡Podría comerlo todo! ¡Espera! ¡Debemos esconder todo esto de mamá! ¡Juguemos a eso! ¡Juguemos a eso! ¡Juguemos a eso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Es mi regalo! ¡Tal vez sea un... un robot! ¿Qué es esto? ¡Rosy! ¡Mira! ¡Es un pepino! ¿Pero qué está pasando? También tengo verduras. Este cumpleaños es un fracaso. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Ah! ¡Les tengo un pastel especial! ¡Ah! ¡Un pastel! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¿Estás bromeando? ¡No! ¡Está muy sabroso! ¡Sí! ¡Hora! ¡Hora! ¡Sí! ¡Salud! Está durmiendo Consigamos caramelos Sí Lo tengo aquí ¿Dónde están los dulces? Debe estar aquí No hay nada Tampoco hay nada Es nuestra última oportunidad Debería estar aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está la soda? Los atrapé Ahora serán niños saludables Buen chico Olvidé las zanahorias Tengo una idea Solo un poco más Finalmente somos libres Vamos a ver Sí 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 ¿Qué? Esto no es mío Mentirosa Ya no confiamos en ti Libertad de comida rápida Sí Niños, esperen Ya no hay reglas Sí 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 No tan rápido De ninguna manera Otra vez Olvidan las hamburguesas Mami Eres la mejor Te amo, mami Siempre, cariño Déjame ver No, de ninguna manera ¿Estás roto? Intenta otra vez ¿Qué? Eso no va a pasar Te quiero algo dulce Oh, es maravilloso Es mil Regla de los cinco segundos Me pregunto cuántos puedo poner en mi boca ¿Eso es todo? Necesito más No Oh, no Oye, este es nuestro suelo Justo lo que necesito Chicas, esas son mis agujetas Tengo tanta sed Tú puedes ayudarme, amigo Uno Dos Tres ¡Vamos! ¿Qué? Puedo hacerlo mejor Una Dos Tres Más, más, más Encontraré algo muy delicioso Un poco más Sé que estoy cerca Hoy estamos aquí para discutirlo Oh, creo que llegué Por fin Te encontraré Tú, reportada No hay nada azul aquí Tengo miedo Mira No puedo creer que la haya encontrado ¿Y qué hay de mí? No te preocupes, nena Puedes hacerlo, Ruby Siento algo y es... ¡Fuego! ¡Fuego! Necesito agua Disculpe ¡No es mi turno! Señorita, su comportamiento es... ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Ups! ¡Oh, guau! ¡Así creíble! Mira, Ruby Es tan grande ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! Comimos los colores que no son ¡Niñas! ¡Ya llegué! ¡Tenemos arreglarlo! ¡Oh, no! Esto no ayudará ¡No! ¡Finalmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo quitarlo! ¡Ayuda! ¡Eres tú! ¡Delicioso! ¡Es todo mío! ¡Oh, bebida roja! ¡Ajá! ¡Cerezas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huele tan bien! ¡Oh! ¡Soñé tanto con esto! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¿Comida rica? ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Cómeme! ¡Lense! ¡Ah! 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 tanta hambre. ¿Hay algo de comida en alguna parte? ¡Lo encontré! ¡Rico! Me ha aburrido. ¿En serio? Tengo que ganar esta competencia. ¿Quizá este? No. Este. ¡Pero es tan cara! No, quiero ese. ¡Los secretos de la abuela! Libro, dame tu mejor receta secreta. ¿Qué? ¿Un pay de manzana? Ok, solo haré un pastel. ¡Qué barato! Este es mejor. ¡Muy caro! ¡Sí! Necesito huevos. ¡Los vi primero! No lo creo. ¡Oh! Buen trabajo, vamos. ¡Sí! ¡Sí, esto está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! Mira qué fuerte soy ahora. ¡Oh! ¡Muy caro! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Aquí vamos! ¡Es hora de decorarlo! ¡Oye! ¡Guau! ¡Rico! ¡No te olvides de esto! ¡Eres tan lindo! ¡No, no, no, no! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Guau! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! ¡Necesito un pastel! ¡Ah! 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 ¡Justo lo que necesito! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no espero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete! ¡Ah! Ah! Ah! Hmm! ¡Ah! ¡Está sabroso! ¡Este! ¡Pero este es mejor! ¡Guau! ¡Desaste de él! ¡El sabor está... ¡Delicioso! Ok, ustedes dos van a la siguiente ronda. ¡Pizza y hamburguesa! Este será el cóctel más sano en mi color favorito. ¡Y agrega comida sana! Y el toque final... ¡Jugo de limón! ¡Comencemos! ¡Y está listo! ¡Qué rico! ¿Cómo puedes beber eso? ¿Quieres respuestas para todo? ¡Perdedora! ¿Qué rayos es eso? ¡Mírate! ¿Qué has hecho? No lo necesito más. Eso está mejor. Mira mi sándwich. Perfecto. Me haré uno para mí. ¡Mira, rompiste las reglas! ¿Tú estás marcas? ¿Lista? ¡Espera! ¡Mira, rompiste los demás! ¡Mira, rompiste los demás! ¡Eso no vale! ¡Woohoo! ¡Así era como empezaba mi sueño! ¡Las papitas están listas! ¡Mira mis asombrosas habilidades! ¡Alto! ¡Sorpresa! ¡Todo mi trabajo duro! ¡Mi cocina! ¡Mis reglas! ¿Llamas a esto un pastel? Déjame mostrarte cómo se hace. ¡Mira! ¡Mucho mejor! ¿Qué? ¡Ahora es un pastel! Bueno, cómetelo entonces. ¿Te gusta? ¡Cómo te atreves! ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Basta! ¡Los reto a un desafío! ¡Primero harán una hamburguesa! ¡Yo ganaré! Así que... Yo solamente uso papas de la mejor calidad. ¡Manos a la obra! ¡Fácil! ¡Oh! ¡Y ahora la mantequilla! ¿Ah? ¿Qué? ¡Uf! ¡Chico desordenado! ¡Uf! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Filoso como mi mente! ¡Cómo amo la mantequilla! ¡Hace que todo sea tan sabroso! ¡Derritelo hasta que esté dorado! ¡Ok! ¡Que comience la magia! ¡Te enseñaré a no meterte conmigo! ¿Qué? ¡Necesito un escudo! ¡Déjame en paz! ¡Comportate! ¡Mira y aprende, jovencito! Esto hace que mi piel luzca reluciente. ¡Oh, refrescante! ¡Oh, ok! ¡Protección! ¡Sé lo que estoy haciendo! Bueno, me parece que están listas. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Sabroso! Próximo paso. ¿Pan? ¡Oh! ¡Oh! ¿Solo verduras? Bueno, pero necesitamos el toque de una abuela. ¡Pan comido! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! Esto me quedará muy sabroso. Lo siento. No lo siento. ¿Pero qué le pasa? Hay que ensuciarse las manos de vez en cuando. ¡Hecho! ¡Bien! ¡Oh! ¡Nyummy! ¿Cebolla? ¡Buen chico! ¡Es buena para los resfríos! ¡Perdón por el olor! ¡Silencio! ¡Necesito concentrarme! ¡Llora! 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 ¡Hecho! ¡Por fin! ¡Ya no me quedan más lágrimas! ¡Se ve tan saludable! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ultimo paso! ¡Unos suculentos frijoles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Están llenos de proteína! ¡Y mencioné que son deliciosos! ¡Ja! ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡La mía ganará! ¡Hamburguesas! ¡Nyummy, yummy! ¿Qué es eso? ¡Ew! ¡Odio los frijoles! ¡Delicioso! ¡No me iré a ninguna parte! ¡Oh, sí! ¡Ay, muévete! ¡Te tengo! ¡El ganador es... ¡Che! ¡Lo sabía! ¡Sabroso! ¡Un segundo! ¡Quiero un helado! ¿En serio? ¡Fácil! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡La leche te dará huesos fuertes! ¡Es proteína líquida! ¡Mmm! ¡Justo lo que necesito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Hulk! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Próximo paso! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi fruta favorita! ¡Adoro verlas caer en la leche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahora tengo que congelarlas! ¡Oh! ¡Hace tanto frío aquí! ¿Dónde estoy? Están bien frías. Este es tu nuevo hogar. Ahora necesito un poco de mermelada. Déjame ayudarte con eso, abuelita. No podrás abrirlo. ¡Pobrecito! Mira y aprende, cariño. ¿Ves? ¿Cómo? ¡Ven aquí, cariño! ¡Como sea! El helado es aburrido. ¡Istía! El chef siempre sabe qué hacer. ¡Esto va a ser maravilloso! ¿Tienes leche? Despacio y con cuidado. Ya nadie mezcla con las manos, abuelita. ¡Esto me está mareando! ¡Súper espumoso! Nadie puede resistirse a mis recetas. Yo no derramo nada. Próximo paso. Crema batida. ¡Asombroso! Nunca se puede tener suficiente. Ah, y la decoración. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantástico! ¡Limpio y bonito! ¡No! ¡Mi lindo sombrero! ¡No! ¡Se ve increíble! ¡Listos! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Guau! ¡Hace cosquillas! ¡Me encanta el helado! ¡Esto no es helado! ¡Abuela, tú ganas! ¿Cómo es posible? ¡Quiero un poco de pasta! ¡Ey! ¡Prepárenme pasta! ¡Bien! ¡Buena suerte! ¡No la necesito! ¡Exactamente! ¿Soy el chef más creativo o qué? ¡Mídelo con cuidado! ¡Oh! ¿Y ese genial dispositivo de cocina? ¡Justo lo que necesito! ¡No he jugado con una minibicicleta de ceguera a un bebé! ¡E incluso entonces ya era mejor cocinero que la abuela! ¡Guau! ¡Bien! ¡Mi espagueti bublenara! ¡Tarán! ¡Siguiente paso! ¡Un toque dulce! ¡Salve y no me llega ni a los talones! ¡Soy el más dulce! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Último paso! ¡Caramelo! ¡Impresionante! ¡Debería agregar esto a mi libro de recetas! ¡Todos querrán probarlo! ¡Dulce satisfacción! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Yo lo haré mejor! ¡Uuuh! ¡Los niños de hoy en día lo quieren todo listo! ¡Nunca conocerán la satisfacción de hacer tu propia pasta! ¡Cuando tienes harina, puedes hacer cualquier cosa! ¡Ju, ju, ju! ¡Necesitamos un huevo! ¡Y... ¡Al blanco! ¡Je, je, je! ¿Sabes? En mis tiempos les enseñé a amasar a unos chefs italianos. Ahora, hay que amasar. Tienes que ser muy paciente y gentil. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! La masa está casi lista. Déjalo caer como si estuviera hirviendo. Es una broma. Solo un poco más. ¡Oh! ¡Un buen masaje! Justo lo que necesitaba. ¡Je, je, je! Este es mi ejercicio favorito. Uno más y listo. ¡Oh! ¡Miren mi cinturita! ¡Je, je, je! ¡Ajá! Bonito y finito. ¡Bum! ¡Oh! ¡Bien! Necesita salsa. Por suerte, siempre llevo conmigo. ¡Ajá! Nadie puede vencer a la pasta de la abuela. ¡Mmm! ¡Delicioso! No tanto como el mío. Ya veremos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ambos lo sentan deliciosos! ¡Mmm! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, 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 je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Sí! ¡Gané! ¡Tú! ¡Oh, sí! ¡Métete en mi panza! ¡Nunca estaré saciada! ¡Qué rico! ¡Yo, yo sigo! ¿Qué hay de mí? ¿Por aquí? ¿Qué tal? ¡Este! ¡No puede ser! ¿Por qué no lo hacemos interesante? Oye, ¿qué es eso? ¡Crema batida, bebé! ¿Te gusta? ¿Quién necesita ketchup? ¿Juvencita? ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Pero mamá! ¡No me digas pero mamá! ¡Tan repugnante! ¡Debes aprender tu lección! ¿Qué? ¿Un montón de tareas? ¡Genial! ¡Prepárate para la explosión definitiva! ¡Lo vi en TikTok! ¡No quiero morir! ¡No! ¿Quién eres tú? ¡Eres bella! ¿Quieres ser amigas? ¿En serio? ¡Suena muy bien! ¿Qué está pasando? ¡Abrazos mejor amiga! ¡Mira! ¡Está ocurriendo! ¡Un dulce volcán de Coca-Cola! ¡Genial! ¡Juvencita! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero espera! Acabas de ganarte algunos quehaceres. ¿Quéhaceres? ¿Por dónde empiezo? ¿Mi armario? Está bien, no puede ser tan malo, ¿verdad? ¿Entrará todo? Definitivamente sí. Veamos. Y bien, parece que hay suficiente espacio. Despacio, eso es mucho. Y quédate ahí adentro. ¡Vamos, cierra! ¡Oye! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué le pasa a esta cosa? Es hora de sacar la artillería pesada. ¿La qué? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Oye! Eso pensé. ¿Pero qué pasa con el señor León? ¡Baja y juega conmigo! ¡Ten cuidado, por favor! Solo necesito un pequeño impulso. ¡Espera! ¡Casi lo tengo! ¡Bingo! ¡Buen chico! ¿Cariño? ¡Rápido, entra! Y quédate ahí. ¿Limpiaste? ¿No hay más ropa tirada? ¡Guau! ¡Lo logré! ¡Buen trabajo! Aquí tienes un bocadillo. ¡Gracias! ¡Guau! Parece que podemos tachar el armario de la lista. ¡No puedo aguantarlo más! ¡Ah! ¡Mis palomitas! ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? ¡Estoy toda pegajosa! ¡Quítamelo! ¡Basta de quejas! ¡Aquí voy! ¿Tienes golosinas para mí? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Me encanta limpiar! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Obstrucción! ¡Por aquí! ¡Espera! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡De acuerdo! ¡Ahí! ¡Qué suave! ¡Pero no me puedo mover! ¡Estoy atascado! ¿Qué pasó? ¡Sigue limpiando! ¿Debo hacerlo todo? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ten cuidado, jovencita! ¡Qué sensible! ¡No recogió este desastre! ¡Por favor, enróllate! ¡Nadie sabrá qué está debajo de aquí! ¡Espera! ¡Eso no está plano para nada! ¡Odio esto! ¡Cariño! ¡Mira esta alfombra impegable! ¡Un trabajo bien hecho! ¡Estimado señor! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es? ¿Tu jefe? ¿Qué estás escribiendo? ¡Disculpa! ¡Deja de hacer eso! ¡Come sobre el fregadero! ¿Qué es eso, mami? ¡Me estás distrayendo! ¡No puedo ver ni las teclas! ¡Qué graciento! ¿Esto es slime? ¡Mira qué pegajoso es! ¡Ten cuidado con ese brazo! ¡Wow! ¡Esto puede recoger todas mis migajas! ¡Asegúrate de limpiar entre todas las teclas! ¿Lo sientes? ¡No estoy seguro de esto! ¡Espera! ¿Qué habías hecho? ¡Ven aquí! ¡Qué lío! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Ahora soy basura! ¡Bien! ¡Qué grosera! ¿Ya casi terminas, mamá? ¡Yo también! ¿Un abrazo? ¡Esas manos! ¡La grasa! ¡Oh! ¡Es hora de limpiar! ¡Wow! ¡Es mi momento! ¡Aquí vienes! ¡Esto realmente duele! ¡Listo! ¡Todo terminado! ¡Se siente bien! ¡Es lojoso! ¡Me siento tan bien! ¡Espera! ¡He escuchado mucho sobre este truco! ¿Qué? ¿Cómo sea? ¡El hielo debería despegar el chicle! ¡Está funcionando! ¿Qué? ¡No! ¡Tanto frío! ¿Y bien? ¡Mira! ¡Ya no está pegado! ¿Qué, cariño? ¡Yo también te amo! ¡De acuerdo! ¡Volvamos al juego! ¡Mmm! ¡Esto está muy rico! ¡Adón! ¡No! ¡Eso fue una locura! ¡Este piso también es cómodo! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Qué asco! ¡Está cubierto de pelo y polvo! ¡No puedo comer esto ahora! ¡Pero tal vez pueda lavarlo! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! ¡Ahí está! ¡Pero ya casi se ha acabado! ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi cabeza? ¡Aaah! Supongo que he terminado con este. ¿Quién apagó las luces? ¡Todo terminado! ¡Adiós! ¡Qué día! ¡Hasta luego! ¡Espera! ¡Esto es agradable! ¡Bien blanco! ¡Todo limpio! ¡Oh, no! ¡Te olvidaste de mí! ¡Nunca me iré! ¡Qué asco! ¡Sal de ahí! ¡Oye! ¡Fallaste! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, querida! Está realmente atascado, ¿verdad? Parece un trabajo para el hilo dental. ¡Abre bien! ¿Lista? ¡Este lugar es genial! Esta boca no es lo suficientemente grande para los dos. ¡Te tengo! ¡No, por favor! ¡Mira esa cosa! ¡Gracias, mami! Necesito comer algo. ¿Qué tal si reviso mi reserva secreta? ¡Bingo! ¡El bocadillo perfecto! ¡Muy bien! ¡Todo mío! ¡Oye! ¡Mira estos dientes! ¡Es hora de hacer daño! ¡Daño de azúcar! ¡Qué tengo! ¿Lo sientes? ¡Mi diente! ¡Me está matando! ¡Súper raro! ¡Pero tengo que picar algo! ¡Delicioso! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? ¡Traje mis herramientas! ¡Es hora de perforar! ¡Iré bien profundo! ¿Qué pasa, hija? ¡Nada! ¡Te escuché llorar! ¿Qué es todo esto? ¿Dulces? ¿De dónde sacaste esto, jovencita? ¡No es mía, la jura! ¡Tienes que cepillarte los dientes! ¿Estás lista? ¡Perfecto! ¡Abre grande! ¡Fuera, demonios del azúcar! ¡Nárguense de aquí! ¡Y no vuelvan! ¡Así es mejor! ¡Wow! ¡Mucha mejor! La magia de una buena higiene dental. Y un pequeño premio para mamá. ¡Hiciste todas tus tareas! ¡Este es mi premio! ¡Huele delicioso! ¡Cuidado! ¡Guácala! ¡Debes estar bromeando! ¡Caray! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué es este lugar? ¡Estoy afuera! ¡Necesitas ayuda! ¡Es tú sacar a esos mocos de un tirón! ¡¿A dónde vas?! ¡Alto! ¡Corre, niña, corre! ¡Nadie podrá atraparme! ¡Esa cosa me da miedo! ¡Mamá, no! ¡No, por favor, detente! ¡Lo tengo! ¿Ves? ¡Mucho mejor! ¡Eso no estuvo tan mal! Si tú lo dices... ...será mejor que vayas al autobús. ¡No puedes llegar tarde a clase! ¿Qué hay en esto? ¡Guau! ¡Son muchas cosas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Es hora de la escuela! ¡Sí! ¡Pues mamá, ¿me ayudas? ¡Dios mío! ¡Lárguense de aquí! ¡Ve a clases ahora mismo, jovencita! ¡Ok! ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¡Hay tantos dulces! ¿Qué es esto? ¡Espera! ¡Es chocolate! ¡Vengan aquí encantos! ¡Y ahora las noticias! ¡Hoy les presento los nuevos iPhone! ¡Rojo y azul! ¡Guau! ¡Y pueden ser suyos aquí! ¡Quiero este! ¡Debo comprar este! ¡Le preguntaré a papá primero! ¡Emily! ¡Emily! ¡Auch! ¡Ten tu merecido! ¡Emily! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Ay! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Papá, mira! ¡Alto! ¡Alto! ¡Sí! Coman un solo color de comida y tendrán su iPhone. ¡Sí! ¡Hecho! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Algo azul! ¡Oh! ¡Algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sandía! ¡Perfecta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdedora! ¡Perdedora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdedora! Me pregunto cuántos puedo poner en mi boca. ¿Eso es todo? Necesito más. ¡No! ¡Oh, no! Oye, este es nuestro suelo. ¡Oh, no! ¡Justo lo que necesito! Chicas, esas son mis agujetas. Tengo tanta sed. ¿Tú puedes ayudarme, amigo? Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¿Qué? Puedo hacerlo mejor. Uno, dos, tres. Más, más, más. Encontraré algo muy delicioso. ¿Un poco más? Sé que estoy cerca. Hoy estamos aquí para discutirlo. Oh, creo que llegué. ¡Por fin! Te encontraré. ¡Tú, reportada! ¡No hay nada azul aquí! ¡Tengo miedo! ¡Mira! No puedo creer que la haya encontrado. ¿Y qué hay de mí? ¡No te preocupes, nena! ¡Puedes hacerlo, Ruby! Siento algo y es... ¡Fuego! ¡Necesito agua! Disculpe. ¡Fuego el lágrimas! ¡No es mi turno! ¡Oh, señorita! Su comportamiento es... ¡Volveré! ¡Ups! ¡Oh, guau! ¡Es increíble! ¡Mira, Rubí, es tan grande! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡Comimos dos colores que no son! ¡Niñas, ya llegué! ¡Debemos arreglarlo! ¡Esto no ayudará! ¡No! ¡Finalmente! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo quitarlo! ¡Ayuda! ¡Eres tú! ¡Oh, delicioso! ¡Es todo mío! ¡Oh, bebida roja! ¡Ajá! ¡Cerezas! ¡Una, dos, tres! ¡Delicioso! ¡Oh, huele tan bien! ¡Oh, soñé tanto con esto! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Oh, no! ¡No, es mío! ¡Dámelo! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Mira, es pizza! ¡Sí! ¡No queremos pizza! ¡Ok, chicas! ¡Listo! ¡Oh, qué rico! ¡Y ahora para ti, señorita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Y un poco de esto también! ¡Wow! ¡Mmm, rico! ¡Muah! ¡Belísimo! ¡Wow! ¡Qué rica! ¡No comeré esto! ¡Pero debo hacerlo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Fruta traviesa! ¡Cómeme! ¡Oh, por supuesto! ¡Hola! ¡Miren mi matcha perfecto! Veremos quién gana. Puedo hacerlo mejor. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¿Qué estará haciendo? ¡Y vamos! ¡Sí! ¡Y esto es a lo que llamo perfección! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Ah! Bueno, yo tengo mi matcha. ¡Delicioso como pensé! ¡Veamos qué tanto te gusta esta onda! ¡Jamás ganará! ¡Algo azul! ¿Hay algo rojo? ¡Vamos, ketchup! ¡Puedo comerlo ahora! ¡Es rojo! ¡Ah! ¡Yo también puedo cambiarle el color a algo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Puedo comerlo ahora! ¡Ya veremos quién gana! ¡Ah! ¡No! ¡El iPhone debe ser mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No te atrevas! ¡Es mío! ¡Ya quisieras! ¡Es mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está atorado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entonces es una tregua? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ooo! ¿Quién hizo este desastre? ¡Niñas! ¿Qué pasó? Lo siento, papá. No se preocupen, chicas. Igual yo compré sus iPhone. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No más comida chatarra! ¡Desde ahora están a dieta! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Mucho mejor ahora! ¡No, es mía! ¡Papá! ¡La regla de los cinco segundos! ¡Me atrapaste! ¡Vaya familia! ¡No más de estos! ¡No estés triste! ¡Ayúdame con mi experimento! ¡Lista, papá! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¿Qué pasa si pones mentos en tu gaseosa? ¡No! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Qué sucede? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mamá! ¡Uno! ¡Goma de mascar cero! ¡Vaya! Lo siento, chicos. ¿Ya volverás? ¡La, la, 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 la! ¡Quítate, es mío! ¡No, no, no! ¡Vas a ceder! ¡Me rindo! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh!